El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en el país, el irapuatense Juan Miguel Alcántara Soria, aseveró ayer que el proyecto Escudo es un fraude en Guanajuato. Lo dijo con todas sus letras, no se anduvo por las ramas. Tarde o temprano, el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, deberá rendir cuentas, dijo Alcántara Soria, quien también fue procurador de justicia en la primera administración panista de Guanajuato, la encabezada por Carlos Medina Plasencia. Esto después de participar en un foro ciudadano de seguridad pública, al cual asistieron empresarios, servidores públicos y ciudadanos en general, con el fin de realizar propuestas para hacerlas llegar a las autoridades del Estado y del municipio, buscando reducir los índices delictivos. Esto también ocurre unos días después de que se dé a conocer que Guanajuato ya superó el número de homicidios registrados en 2014, al cierre del mes de octubre, del primero de enero, bueno, al cierre de septiembre. En ese lapso, esos nueve meses, han ocurrido 653 asesinatos dolosos, los mismos que ocurrieron en 2014, que se llegó a 516, ya se superó el número. Por otra parte, Juan Miguel Alcántara Soria indicó que las cifras del Centro Nacional de Información, ahora a cargo de Ricardo Corral Luna, no son confiables. Él mismo lo despidió en 2010 por la opacidad con que manejaba la información. Solicitó no confiarse en los datos que maneja el Centro Nacional de Información y buscar otras alternativas donde los datos no sean manipulados. Con todo este panorama, esto fue lo que Juan Miguel Alcántara subrayó ayer, particularmente sus opiniones sobre el tema de Proyecto Escudo. Proyecto Escudo Proyecto Escudo